La consciencia humana además tiene una cualidad especial porque se puede conectar con el gran espíritu y cuando lo hace es capaz de modificar la realidad externa gracias a la transformación interna. Es decir, trascendiendo tus predestinaciones y las creencias de cómo funciona la realidad, vas a lograr crear tu propia realidad. Solo utilizamos el 10% de las conexiones entre zonas. Y la creatividad tiene que ver con esas conexiones. Cuantas más conexiones tienes, más creativo eres. Por tanto, estamos restringidos. Nuestro estado normal de consciencia, de hecho, casi sería un estado bastante pobre. Cuando vivimos situaciones traumáticas y las emociones asociadas a esas situaciones son muy intensas, hay cambios neurológicos. De hecho, hay cambios de riego sanguíneo internos en el cerebro. Y cuando se activan esas emociones tan intensas, desaparece la capacidad de atención. Luego, el estado de meditación no funciona porque no puedes llegar a él. Es algo fisiológico. De hecho, esa es otra de las grandes sabidurías del chamanismo. Te dicen, si tú quieres llegar a un objetivo, elige aquello que te permita llegar. Si en algún momento te estorba, cámbialo por otra cosa. Busca siempre aquello que te permita avanzar. Bien, pues esta ponencia, por el tiempo que tenemos, va a ser como de pinceladas. Pero el objetivo fundamental que busco en ella es que lleguemos a comprender que el chamanismo tiene una sabiduría muy profunda, encerrada en él, y que hasta hace muy poco tiempo no hemos sido capaces de descubrirla. Y vamos a ir paso a paso analizándolo para darnos cuenta de que esto es así. En la cosmogonía de los laicas, los laicas son los guardianes de la tierra de los Andes, los laicas cuentan que en el séptimo día el gran espíritu les dijo a los humanos, he aquí mi creación, los planetas, las estrellas, las plantas y los animales. Realmente son cosas hermosas. Ahora os toca terminarla. Este mito nos indica que para los laicas la creación no está completa. Esa divinidad no lo creó todo y se echó a dormir. De hecho, los humanos no solo somos custodios de esa creación, sino que también debemos terminarla. Esta sabiduría, este mito, surge de la experiencia interna de esos laicas. No es solo fruto de una imaginación, de una idea. Lo han vivido internamente. Han vivido que todo es uno, que todo está vivo, que ese uno lo llaman el gran espíritu y que además nosotros seríamos una manifestación de ese gran espíritu con una conciencia. La conciencia humana además tiene una cualidad especial, porque se puede conectar con el gran espíritu y cuando lo hace es capaz de modificar la realidad externa gracias a la transformación interna. Es decir, trascendiendo tus predestinaciones, toda esa información que traes heredada de tus antepasados, tus condicionantes, y las creencias de cómo funciona la realidad, cómo son las cosas, lo que es posible, lo que no es posible. Por ejemplo, si existe la muerte, si ahí es el final o todavía puedes continuar. Realizando esos cambios internos vas a lograr crear tu propia realidad. Y eso es así porque en el fondo dentro de ti está una naturaleza divina y limitada capaz de crear. Es decir, el gran espíritu nos lo dijo. Sois vosotros los que tenéis que cambiar para que cambie todo el mundo. Bien, esta historia que la podemos ver como un mito pertenece a un contexto denominado chamanismo. El chamanismo es un conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales que tienen que ver con la sanación, con la filosofía, es decir, con cómo funcionan las cosas, y con la espiritualidad, con nuestra relación con lo divino. Normalmente, en el mundo occidental, estos conocimientos y prácticas son despreciadas y están clasificadas dentro del nivel evolutivo como mente mágica. Son mitos que te están trayendo una información que no es real. Sobre todo por frases de este estilo. Todo es parte del gran espíritu de esa divinidad y tiene vida con diferentes niveles de conciencia. ¿Qué es eso del todo, del espíritu? ¿Y cómo va a tener conciencia una piedra? Y por otro lado, una frase del estilo el ser humano es el guardián divino de la creación y debe completarla a través de su evolución consciente, pues para la mentalidad racional dura occidental pues es como que no tiene ningún sentido. Es todo fantasía. Es eso de ser un guardián divino si la creación es algo que ha ocurrido al azar y qué tiene que ver tu evolución consciente si tú eres una migaja en el universo. Bueno, pues todo esto que lo califican como mito realmente forma la base de las creencias de todas las culturas. Todas. Incluidas las occidentales. En su base está cómo suponemos que es el universo, cómo se supone que se creó la vida y la ciencia pues ha estado intentando rellenar esa información, encontrar esas causas o esas explicaciones. Pero cuidado, los mitos se toman como explicaciones simbólicas de la realidad. En este caso, hablando del chamanismo, pues tendría que ver con el panteísmo, con todo es Dios y con el animismo, con que todo está vivo y todo tiene una capacidad de hablarte, de ser consciente. Pero que sea un mito no significa que sea irreal. De hecho, toda la lógica de la ciencia se basa en axiomas. Un axioma es una verdad que tú consideras indiscutible, pero cuidado, no es demostrable. Luego estás suponiendo que es así porque tienes el convencimiento interno, porque no hay nada externo que te permita demostrar que eso es cierto. Luego, en ciencia y en chamanismo están al mismo nivel. Todos parten de un mito de cómo funcionan las cosas y a partir de ahí empiezan a deducir la realidad. Bueno, pues hemos llegado a un punto en este siglo XXI en el que los avances en neurología, sobre todo con esos aparatos que permiten ver al cerebro funcionando mientras está vivo, porque antes se hacía solo con autopsias, la nueva biología que va recogiendo información del siglo XIX y siglo XX, pero que no ha llegado fuera o no ha llegado a entrar en los entornos académicos, ha quedado como una rama separada, así no muy importante, como puede ser el pleomorfismo, del que vamos a hablar un poquito luego. Y también la física cuántica, pero la física cuántica también un poco en el borde, no la típica de que nos dice que en el fondo todo es azar y que el universo se crea de esa manera. Hay explicaciones desde la ciencia, es decir, utilizando el método científico, que nos permiten traducir todos los mitos chamánicos a nuestra mente occidental, a nuestro lenguaje, para que podamos entenderlos y también podamos integrar y experimentar ese conocimiento y esas prácticas chamánicas sin las reticencias culturales que nos dicen que eso es yumba-yumba, eso no es real. Bueno, pues empezamos con la neurología. La neurología en los últimos años, a partir del 2000, pero sobre todo a partir del 2010, ha hecho estudios de lo que se llaman estados alterados de conciencia. Y esos estados alterados, principalmente, se han estudiado en dos grupos. Un grupo de personas a los que se les han dado enteógenos, es decir, sustancias psicodélicas, que en el contexto chamánico se llaman medicinas ancestrales, y también se ha estudiado otro grupo que son los meditadores expertos. Bien, pues esos dos grupos, cuando se les introduce en una máquina que permite ver el cerebro funcionando, esos dos grupos muestran todas las características descritas por místicos de cualquier cultura. Cuando las personas que han tomado las plantas sagradas llegan a ese punto especial en el que su conciencia se amplía, cuando los meditadores muy experimentados llegan también a ese punto de conciencia totalmente ampliada, lo que sienten es que todo está unido, que todo es uno, que además todo está vivo, hay una esencia vital en todo lo que existe, que el tiempo y el espacio no son algo rígido, que puedes viajar en el tiempo al pasado o al futuro, que puedes ver lo que ocurre en otras zonas de la Tierra, del universo. Y, sobre todo, todos se dan cuenta de que el amor incondicional es la energía base de la creación, la energía que nos une a todos. Y estas sensaciones surgen cuando se apaga el ego. Lo bueno de la neurología es que es capaz de decirnos dónde está ese ego. El ego es una construcción psicológica que han intentado explicar durante el siglo XIX, siglo XX, pero que era algo confuso. Gracias a la neurología sabemos que hay una estructura dentro del cerebro que se llama red neuronal por defecto, que está activa mientras no hacemos nada. Es la red que mantiene nuestra identidad, la red que genera todos los juicios, la red que nos hace sentir que somos Paco, somos Juan, somos Andrea, somos María. Pues cuando se entran en esos estados de meditación tan profundos o las plantas tienen ese efecto, las plantas u otros enteógenos, ocurre lo siguiente en nuestro cerebro. Esta imagen o estas dos imágenes son una representación de la conexión de las diferentes partes que hay dentro de nuestro cerebro. La imagen que tenemos a la izquierda, como veis, hay zonas de colores por el borde, que serían como esas diferentes zonas que procesan información, pues la visual, la auditiva, la kinestésica, y como veis, la conexión es prácticamente está reducida a esa misma zona. Hay muy poco paso de información entre zonas diferentes. La otra imagen, la imagen de la derecha, como podéis comprobar, es una autopista. Todo está conectado con todo, enviando información de un lado para otro. Os puedo preguntar, ¿cuál creéis que es la imagen de un cerebro normal y cuál sería la imagen de un cerebro en ese estado alterado de conciencia, en ese estado místico? La imagen del cerebro normal, el que tendríamos todos nosotros, por ejemplo, en este momento, es el de la izquierda, el que tiene muy poca conexión de unas zonas con otras. El de la derecha muestra qué ocurre dentro de tu cerebro cuando se apaga el ego. Esa red neuronal, por defecto, que está marcando cuáles son los caminos que debe seguir la información, porque está diciendo qué es posible, qué no es posible. Cuando tú dices do, no puede salir un color rojo. Do es una palabra, do es una nota musical. No tiene nada que ver con un color. Pero cuando estás en un estado místico, todo tiene que ver con todo. Y eso es una capacidad del propio cerebro. Y os pongo ahí una pregunta. Hay una anécdota en la que Einstein decía que solo utilizábamos el 10% del cerebro. Y luego se decía que no es verdad, el cerebro lo utilizamos completo. Claro que sí. Lo utilizamos completo. Pero las conexiones entre las diferentes zonas no se dan continuamente. Y lo vemos en la imagen. Solo utilizamos el 10% de las conexiones entre zonas. Y la creatividad tiene que ver con esas conexiones. Cuantas más conexiones tienes, más creativo eres. Por tanto, estamos restringidos. Nuestro estado normal de consciencia, de hecho, casi sería un estado bastante pobre si lo podemos comparar con ese otro. Al final, la conclusión es que los mitos chamánicos son el testimonio de una realidad que se experimenta en ciertos estados especiales de consciencia. Por eso os decía antes que los chamanes habían llegado a esa cosmogonía a través de la experiencia interna. Cuando tu cerebro apaga el ego y se conecta a todo lo que existe, de repente, hay una realidad diferente mucho más grande que es la que luego se intenta transmitir a través del lenguaje pero que está muy reducido porque tu lenguaje se desarrolla a través de tu experiencia de todos los días, no de esas experiencias místicas. Por eso se dice que las experiencias místicas casi no se pueden contar. El ego, en el fondo, es algo que siempre ha estado presente en todas las culturas o en todos los movimientos que tienen que ver con la espiritualidad. Apagar el ego se sabe que es la manera de llegar a esos estados pero las herramientas para llegar a ese efecto son dos muy diferentes y ahora lo sabemos gracias a la neurología. Unas se basan en utilizar los lóbulos frontales del cerebro que son los que mantienen la atención. Si tú estás manteniendo la atención sobre algo que sea positivo o neutro para ti, cualquier experiencia interna que estés reviviendo se reescribe y entonces los estados emocionales, las creencias dogmáticas se pueden transformar, se pueden eliminar a través de ese estado contemplativo. Pero cuando vivimos situaciones traumáticas y las emociones asociadas a esas situaciones son muy intensas, hay cambios neurológicos, de hecho hay cambios de riego sanguíneo internos en el cerebro y cuando se activan esas emociones tan intensas desaparece la capacidad de atención, luego el estado de meditación no funciona porque no puedes llegar a él, es algo fisiológico. Entonces se utilizan otras herramientas y esas otras herramientas son evocar sensaciones positivas en el cuerpo. Si tú eres capaz de evocar esas sensaciones positivas todas las emociones limitantes que estén activas se empiezan a debilitar y por eso existen dos tipos de prácticas unas que son de contemplación y otras que pueden ser de contacto con la compasión, con el amor, con todas esas cosas positivas. Aunque luego esas prácticas se pueden transformar, añadir muchos otros elementos que las dejan poco reconocibles pero en el fondo desde la neurología lo que nos están diciendo es hay dos modos de cambiar tu cerebro dependiendo del estado en el que estés en cada situación puedes utilizar uno o debes utilizar el otro. Bien, tenéis más información de todo esto en la conferencia Afectos Neurológicos de la Meditación que podéis encontrar en la web libertademocional.es Bien, todo esto que os he contado queda muy bonito pero ¿ese estado místico realmente me conecta con algo que existe o mi ego es precisamente lo que necesito mantener porque es lo que me conecta a la realidad? Esa sería la pregunta. Bueno, pues entonces vamos a ver si desde la ciencia podemos lograr algo más, alguna información. Vamos a analizar aquella primera frase de que todo es parte del gran espíritu y vamos a ver si desde la física cuántica esa un poco más especial que os he contado hay alguna relación. Hay teorías de la física cuántica que te dicen que el vacío no está vacío el vacío está lleno de un fluido de características muy especiales que se ha llamado desde la antigüedad éter. Ese éter es lo que técnicamente se llama un superfluido sería como un líquido muy especial que no tiene rozamiento y que por lo tanto el movimiento nunca se pierde es el movimiento continuo y de ahí podríamos enlazar con esas frases clásicas de la espiritualidad o incluso de la ciencia de todo es energía. Si todo se está moviendo continuamente ese movimiento es energía transporta energía por lo tanto podríamos decir que ese éter ese todo fluido es energía y está en continuo movimiento. Por otro lado si es un fluido los fluidos muestran como dos estados un estado de movimiento que se llama laminar es decir que se mueve una capa con respecto a otra capa y es más o menos predecible las ecuaciones son un poco sencillas pero luego hay otro estado que es el que se denomina de vórtices que ahí las matemáticas se complican un montón y entramos en lo que se denomina dinámica compleja y que una dinámica compleja exista tiene muchas características la primera es que ese sistema puede almacenar información y esa información en ese fluido se va a almacenar en forma de frecuencia y vibración como ondas internas dentro de ese fluido por otro lado los sistemas complejos pueden autoorganizarse pueden generar estructuras que cada vez se vuelvan más complejas y eso es similar a que el todo se sueña a sí mismo es decir es el propio universo el que está creciendo y evolucionando a partir de casi imaginar cómo puede llegar a ser por otro lado este mismo éter puede mantener estructuras vorticiales es decir cuando empieza un remolino hay determinados remolinos que se pueden mantener continuamente en el tiempo esos remolinos serían la materia por tanto la materia no es más que esa energía con una forma que se mantiene por otro lado las dinámicas complejas tienen carácter caótico y el caos tiene una característica que se llama fractalidad la fractalidad significa que a diferentes escalas las cosas se repiten eso lo podéis ver en la imagen en esa imagen lo que estamos viendo es un fractal y como veis es como un despliegue de la misma forma que cada vez va siendo más grande si quejemos como una foto de una zona lo podríamos ampliar y veríamos casi lo mismo que en la foto anterior esa fractalidad tiene totalmente que ver con la frase como es arriba es abajo como es adentro es afuera es una característica de los sistemas complejos y otra característica fundamental es lo que se denomina el efecto mariposa el efecto mariposa coge ese nombre de una explicación que daba un meteorólogo que es donde empezó a aparecer todo este tema de las dinámicas complejas y el caos que dice que cuando tú tienes una dinámica compleja o caótica una pequeña perturbación como puede ser el vuelo de una mariposa en un punto puede hacer que se amplifique esa perturbación hasta llegar a ser un huracán a millones o a millones o a miles de kilómetros en este caso una mariposa agitando sus alas en Pekín puede provocar un huracán en Brasil si esto lo llevamos al éter lo que quiere decir es que cualquier pequeña perturbación en el éter puede provocar efectos muy grandes en lugares muy distantes y eso tiene mucho que ver con la frase lo sutil mueve lo denso y por otro lado si ya nos vamos al punto de vista matemático resulta que los sistemas complejos son matemáticamente incomprensibles e incomprensibles esto es un poco trabalenguas pero lo que quiere decir es cuando tenemos un sistema de ese estilo que es infinito tú no lo puedes reducir no puedes comprimirlo y si no lo puedes comprimir no lo puedes guardar en una mente limitada o en un espacio limitado es decir el universo solo se puede comprender a él mismo en tiempo infinito ¿cómo traducimos eso? pues aquello de el espíritu es inefable es decir no hay palabras para describirlo pero también le pone límites al espíritu el espíritu no puede ser omnisciente porque es infinito luego no hay nada más pequeño donde pueda guardar esa información infinita y tampoco es todopoderoso porque si no es omnisciente no sabe qué va a venir lo va a tener que vivir también y esto nos enlaza un poco con ese mito cosmogónico de los laicas es el gran espíritu el que le da la misión de acabar la creación a los humanos es decir no es él el que lo genera todo perfecto sino que esto es algo que tiene que evolucionar por sí mismo y por último el éter tiene una característica que se llama la no localidad eso significa que la información se transmite instantáneamente de un punto a todo el resto de puntos del éter el nombre técnico para ese efecto es el efecto holográfico que significa que toda la información del universo está contenida en cada uno de los puntos por tanto cada punto tiene la información del todo siendo una parte del todo y aquí volvemos a enlazar con esas frases espirituales bien como veis esto es una explicación que puede encajar bastante bien con la espiritualidad ¿cuál es el problema? que el éter normalmente en ciencia se elimina a partir de Einstein se dijo no, no hace falta el éter lo quitamos del medio y resulta que el éter es lo que se necesita casi para darle una explicación lógica a la espiritualidad tenéis más información en estas conferencias es lo mismo la nada que el vacío y del caos surgió el cosmos que también las podéis buscar en la web de libertad emocional y seguimos avanzando vamos a analizar si lo de todo tiene vida también puede estar respaldado por la ciencia bueno pues hay una parte de la biología que lo que te dice es que la base de la vida no es la célula la base de la vida son configuraciones estables de materia que el primero que las estudió que fue Becham las llamó microcimas y esas configuraciones pulsan están continuamente en expansión y contracción expansión y contracción debido a que manejan la energía del éter y también la del campo electromagnético la combinación de esas dos energías lo que consigue es ese efecto y una vez se produce ese efecto de expansión y contracción esas partículas empiezan a unirse dependiendo de las condiciones del terreno y cuidado esas partículas se generan independientemente de si el medio original del que parten es orgánico o inorgánico o sea que la vida se crea de la materia inorgánica también la potencialidad de la vida entonces está en todas partes esa pulsación como os decía bioenergética tiene una conciencia porque en determinadas condiciones busca a otras partículas se van uniendo y se acaban generando todas las estructuras de vida microscópica que conocemos tanto arqueas como bacterias como hongos como células eucariotas y además ese proceso de unión para generar una célula o la célula se deshace y acaba volviendo a su estado original de microcimas depende del medio en el que se esté dando ese proceso bueno todo esto que os comento así muy por encima lo tenéis mejor explicado en la página Magna Ciencia y Nueva Medicina Germánica que también podéis encontrar en la web de Libertad Emocional bueno esta explicación parece que encaja con lo de todo tiene vida porque si la vida aparece espontáneamente de la materia inorgánica pues como que esa potencialidad está ahí lo que nos queda al final entonces es saber si todo tiene consciencia y esto es un problema muy profundo porque ¿cómo vas a detectar la consciencia por ejemplo de la Tierra? si la Tierra fuese consciente su tiempo propio es decir un segundo lo que sería para la Tierra un segundo ¿cuántos años sería para un humano? ¿serían años? ¿serían siglos? ¿o serían milenios? porque si yo tengo que determinar si algo tiene consciencia tengo que ver que haya un movimiento tengo que ver que interactúe con las cosas pero si su movimiento es tan lento o es tan rápido que yo no lo puedo identificar para mí eso no va a tener consciencia porque yo no me doy cuenta de ello luego ya tenemos un problema en la definición de esa consciencia y nos tendremos que quedar en lo básico lo básico es que una consciencia necesita una capacidad de percepción memoria almacenar la información y pues ser autorreferente darse cuenta de que existe bueno la memoria sabemos que la tiene en letter almacena información la percepción también porque toda la información se transmite a todos los puntos y la absorben y nos quedaría la autorreferencia bueno si nos metemos primero en el humano analizando cómo es la consciencia del humano lo mismo nos da pistas según las investigaciones que se hacen sobre el cerebro no está identificada la parte del cerebro en la que reside la consciencia ni en la que reside la memoria sabemos que hay zonas que están implicadas en eso y que si se dañan se pierden capacidad de consciencia o de memoria pero el asunto es que realmente no sabemos si está ahí la información completa y de hecho hay científicos que proponen que el cerebro no almacena la información sino que el cerebro es un instrumento que se sintoniza por ejemplo con el éter y guarda en el éter la información y es capaz de recuperar esa información del éter fijaros que qué maravilla que hemos duplicado ese tipo de explicación con internet y la nube nosotros tenemos nuestro ordenador pero guardamos nuestra información en la nube y dónde está esa información en la nube pero como yo sé mi clave puedo acceder a la nube y traer la información qué pasa si esa es la realidad y nuestro cerebro está haciendo ese mismo proceso que nosotros hacemos con el ordenador bueno los chamanes nos cuentan algo similar por ejemplo nos dicen que tenemos nueve chakras los chakras son como centros energéticos que los siete del cuerpo estarían relacionados con nuestras glándulas las que producen hormonas y que generan actividad interna en el cuerpo pero luego habría dos chakras por encima el octavo chakra sería el chakra del alma y ese chakra almacena la información específica tuya y por encima del octavo chakra está el chakra del gran espíritu luego ese está compartido por todos y de hecho está en todas partes luego este enfoque de los científicos que te dicen que tu cerebro está conectado a esa información y que tú tienes como una clave para obtener la tuya pero en el fondo podrías obtenerla del todo pues se encaja bastante bien con esa explicación de los chamanes así que como vamos viendo ya no queda tan descabellada la propuesta chamánica de cómo funcionaría la realidad si queréis más información sobre este tema del cerebro y cómo procesa pues tenéis también la conferencia computación biológica en la web de libertad emocional bueno pues entonces venga aceptamos que esos estados alterados de conciencia nos dan información de una realidad más allá que también existe bien pero a mí lo que me interesa es cambiar mi realidad ¿cómo logro yo transformar aquello que no quiero en mi vida? bueno pues ya también los laicas nos han puesto en el camino nos han dicho a ver tienes que apagar el ego y el ego lo apagas a través de dos elementos uno te tienes que deshacer de las predestinaciones que son las vivencias traumáticas que se han vivido en tus antepasados o por tus vidas pasadas como lo quiera ver cada uno que han generado patrones de conducta emociones y pensamientos que se elegan de una generación a la siguiente y esos patrones de conducta también acaban desencadenando en patrones de salud luego hay un sentido en eso de que heredo las enfermedades de mis antepasados porque en el fondo lo que estoy heredando son sus traumas que luego refuerzo en mi propia vida porque sus traumas ya me predisponen a reaccionar a determinadas situaciones de una manera específica e incluso atraen a mi vida ese tipo de situaciones y lo normal es que yo lo viva de la misma manera si no soy consciente si no me he dado cuenta de que eso funciona así luego por un lado tenemos toda esa labor la limpieza de todos esos programas de las vivencias traumáticas heredadas y por otro lado está el deshacerse de las creencias que en el chamanismo lo llaman cambiar los mitos nosotros tenemos creencias sobre qué tengo que saber para poder vivir qué necesito tener para poder vivir qué puedo y qué no puedo hacer para poder vivir y qué debo y no debo hacer para poder vivir y eso en cada cultura lo transmite alguien diferente en la occidental el científico el economista el político el religioso en las machamánicas las transmitirían el arquetipo del mago el mercader el guerrero el sacerdote pero incluso podemos hacer un puente hasta la nueva medicina germánica y los conflictos básicos biológicos la supervivencia la protección la valorización y la aceptación o sea que realmente nuestras creencias también tienen una base biológica es como la manera que tiene nuestra mente de encontrarse tranquila diciéndose yo sé cómo hacer las cosas tengo lo que necesito para seguir adelante puedo conseguirlo y además debo está bien eso es un proceso muy complicado porque toda nuestra vida está construida a base de esas creencias que una parte heredamos y otra reforzamos continuamente a lo largo de nuestra educación por tanto si queremos deshacernos de todo eso ¿qué? ¿qué es lo que hay que hacer? bueno primero tener en cuenta que el ego es el guardián del poder interior de tu capacidad divina para cambiar pero no se fía de ti por tanto tenemos que debilitar a ese ego para conseguir empezar a generar cambios y se puede debilitar de dos maneras una es el conocimiento místico que en realidad lo que nos está diciendo es cómo funcionamos si tú no sabes cómo funcionas pues no puedes optimizar la manera de cambiar los chamanes nos dan esa información y nos dicen por un lado tenemos tres planos de realidad uno el psíquico otro energético y otro físico eso lo podemos traducir del siguiente modo piensas percibes y sientes a través de un cuerpo todo es una unidad pero que experimentas como tres piezas separadas por un lado está tu mente pensante por otro lado está la emocionalidad y la imaginación y por otro lado está tu cuerpo físico y todo eso está interconectado y tienes que entender esa interconexión para lograr cambiar las cosas por otro lado tenemos tres mundos el mundo superior Hanakpacha el mundo medio y el mundo inferior el Okupacha esos tres mundos están haciendo referencia a las estructuras psíquicas están haciendo referencia el mundo inferior al subconsciente al ego el mundo medio hace referencia al consciente el que puede ver hacia arriba y puede ver hacia abajo puede ver cómo funciona el ego y también puede ver cómo funciona la mente cuando el ego se apaga porque ese sería el mundo superior el mundo al que accedes cuando el ego se apaga en esas experiencias místicas así que esa explicación ya te está diciendo si quieres subir tienes que resolver lo que está en ese mundo inferior en ese mundo que pertenece a las programaciones y a las creencias y por otro lado también nos dicen tienes cuatro tipos de percepciones tienes la percepción de la serpiente la del jaguar la del colibrí y la del águila la traducción es tienes una percepción de la realidad diferente si te dejas llevar por los instintos a si te dejas llevar por tus emociones a si percibes la realidad a través de tu consciente o si logras apagar el ego y la percibes a través de ese estado supraconsciente de ese estado conectado al gran espíritu dependiendo de con qué estés conectado cada uno de esos niveles la percepción del mundo exterior es totalmente diferente y vas a reaccionar de una manera totalmente diferente cuanto más arriba subas más fácil te va a resultar resolver esos conflictos instintivos emocionales o incluso de creencias que están en el nivel consciente y por último también los chamanes nos dicen que hay dos tipos de energía la energía de lo igual y la de lo diferente y eso lo podemos enlazar con lo que contábamos antes con el pulso de la vida con la expansión y la contracción que son los dos movimientos que se necesitan para tener vida continuamente estás conectando con el exterior con aquello que es diferente a ti y volviendo a casa con aquello que es familiar a ti y ese movimiento lo hemos traducido en el mundo occidental por la zona de confort lo que es igual a mí es mi zona de confort y lo que es diferente sería salir de esa zona de confort bueno pues con todo esto ya podemos entender cómo funciona nuestro cuerpo nuestro cuerpo en el sentido de unidad mente emociones todo lo que queramos bueno pues nos queda una pieza y esa pieza es saber qué herramientas vamos a utilizar para cambiar bien pues la herramienta fundamental que utilizan los chamanes son los rituales y sobre todo lo que se busca a través de un ritual es ensoñar ensoñar lo que significaría es experienciar un sueño consciente es como si yo pudiese vivir conscientemente los sueños que tengo mientras duermo y si yo tengo un sueño consciente puedo dirigir los sueños puedo hacer que la realidad que estoy contemplando cambie en el sueño consciente lo que se logra es sincronizar hemisferios alineo el pensamiento y la emoción con un objetivo también puedo sanar la información que yo contengo puedo eliminar creencias y liberar emociones y también en el sueño si lo dirijo conscientemente puedo crear nuevas realidades que mi subconsciente acepta y crea luego en el mundo exterior porque el subconsciente es la clave para la creación él es el que se sintoniza a ese éter a ese gran espíritu y logra los cambios por último dependiendo de tu nivel de percepción pues cuando hagas los rituales necesitarás hacerlos de manera diferentes si tú estás muy conectado al mundo material pues necesitas objetos en tus rituales si ya estás un poco más elevado en el sentido de estar conectado más a la palabra pues le das mucho valor a las invocaciones el siguiente paso son las visualizaciones sobre todo porque están mucho más conectadas al mundo emocional a la energía y va a resultar mucho más potente y por último están los rituales de contemplación que son los que puedes hacer desde esa percepción espiritual puedes conseguir transformar la realidad desde todas las percepciones o todos los niveles de conciencia pero los mayores efectos siempre se consiguen actuando en el nivel más sutil es decir desde la contemplación vas a lograr unos efectos muchísimo más potentes que si haces los rituales a través de objetos pero cuidado para llegar a la contemplación tenemos un camino que recorre si no lo recorres ese efecto no lo vas a obtener bien pues con todo esto ya podemos ver cuáles serían los rituales fundamentales del shamanismo primero es la creación de un lugar sagrado lugar sagrado significa el lugar donde sólo ocurre lo que yo deseo y nada más bien cuando entramos dentro de ese lugar nos sentimos totalmente protegidos a salvo poderosos es decir no hay conflictos y por lo tanto nuestra mente puede crear de una manera muchísimo más libre lo siguiente es aprender el uso de la energía porque en mi cuerpo la energía me va a mostrar dónde están los bloqueos que son luego bloqueos emocionales y físicos pero puedo trabajarlos a nivel energético una vez aprenda a sentir mi energía y a liberar esos bloqueos también puedo utilizar esa energía para ir generando objetos o incluso atraer seres que me van a hacer sentir poderoso que me van a dar más energía más emoción más confianza de ahí voy a empezar a poder hacer una limpieza muy profunda ese vaciado interno que necesito y poco a poco mi ego se va deshaciendo y voy entrando mucho más fácilmente en los estados del observador y el contemplador el observador es aquel que ya se despega de sus emociones y sus instintos y el contemplador es incluso el que se despega de sus creencias todo eso se va a ir combinando con lo que se llama la maestría del tiempo vas a poder viajar al pasado sanar todos tus recuerdos sanar las vivencias de los antepasados ir al futuro y elegir el mejor futuro para ti e incluso vas a poder conectarte con tu propósito de vida con aquello que te da la ilusión energía para ir adelante todo eso siempre se va a combinar con la sanación de las heridas internas y con la liberación de todas las creencias bueno en libertad emocional no es que tengamos exactamente esos rituales pero tenéis todas estas páginas que os van a servir para avanzar en ese proceso desde un enfoque más occidental y también comentaros que hay un curso de neurochamanismo con este mismo enfoque de la ponencia en el que se profundiza en todo esto que os he contado y sobre todo la parte ritual práctica para ir generando esos cambios que en el fondo es lo que necesitamos no sólo el que me hayan explicado lo bonito que es ese mundo del chamanismo bueno y también por último ya sí os recomiendo que os veáis el seminario de libertad emocional del año 2021 donde se asienta toda la base de la explicación más científica de cómo funciona nuestro cuerpo nuestras emociones nuestra capacidad de crear aquello que deseamos y te puede servir muy fácilmente de puente para ese mundo chamánico que nos abre ya a posibilidades ilimitadas y además a todos los inscritos os enviaré el libro en ebook libertad emocional portal a una nueva vida que sería el libro extraído de ese seminario y nada más muchísimas gracias por vuestra atención bueno Paco interesantísimo aquí no nos hemos dado ni cuenta cómo ha pasado esto este tiempo pero sí hay algunas preguntas nos dice María Jesús ¿de qué manera colaboramos con la creación si somos conjuntos de programas y creencias? pues colaboramos con la creación deshaciéndonos precisamente de esos programas y creencias porque los programas y creencias mantienen una estructura y esa estructura da unos resultados si nosotros queremos resultados diferentes es decir evolucionar lo que necesitamos es deshacernos de las creencias una vez desaparece la creencia la estructura es diferente y se generan realidades diferentes perfecto dice si yo deseo cambiar mi realidad ¿por dónde me aconsejas que empiece? pues puedes empezar por la página Cuaderno de Paz que tenemos en la web y en esa página vas a ver que lo que se te se te propone es que lleves un diario con dos partes una es la parte de los deseos y de las cosas positivas que te ocurren en la vida que es la que te va a dar energía y la que te va a ayudar además a trabajar las partes más conflictivas de tu vida y por otro lado está la parte de hacer consciente que es aquello que me altera que me saca de mi centro combinando esos dos trabajos al final lo que vamos haciendo es eliminar todas esas creencias sanar todas esas vivencias traumáticas que hemos vivido e ir avanzando en libertad y según avanzas en libertad vas avanzando en divinidad en tu capacidad de crear la realidad Vaya mira Sandra nos pregunta ¿Puedo conectar con el éter sin usar psicodélicos? Sí y de hecho es lo que se hace a través de el trabajo interno si vas haciendo consciente cuáles son tus bloqueos emocionales tus programas tus creencias y vas trabajando sobre todo eso que se hace muchas veces a través de meditación pues llega un momento en que tu cerebro para tu cerebro para el ego esa estructura la red neuronal por defecto empieza a debilitarse y tienes esos momentos de conexión en las que percibes la realidad pues eso de una manera totalmente diferente y aprecias esa unión lo que pasa que es un proceso que requiere mucho tiempo e históricamente y esto es una de las cosas que nos han ocultado y es una de las grandes estafas históricamente en todas las culturas los movimientos espirituales iniciales siempre tenían un proceso de iniciación a través de plantas o animales sagrados porque si le enseñas a tu mente cuál es ese estado luego te resulta muchísimo más fácil llegar hasta él el otro proceso que es a través de la meditación es un proceso en el que no tienes referencia y entonces es muchísimo más largo lo que nos han vendido es lo de siempre te hago temer aquello que te libera no necesitas estar continuamente tomando eso pero una toma si llegas a ese estado místico que no siempre se llega porque puedes tener muchos bloqueos emocionales estar muy activo si llegas a ese estado ya tienes esa referencia y luego por ejemplo en la meditación te resulta súper fácil volver a conectar y estar en ese punto y desde ese punto contemplar tus problemas y dejar que se disuelvan es muy muy sencillo sí, muy claro Pati nos saluda desde Guatemala y hay una pregunta que es bastante interesante es muy cortita y dice ¿existe la libertad de verdad? pues si la llevas al límite no, no existe porque además llegarías al punto en el que todo te da igual y todo está bien luego no hay movimiento no hay nada hay cosas que son interesantes como objetivos es decir yo quiero ser lo más libre posible pero luego está la realidad práctica entonces para movernos necesitamos la emoción es lo que nos pone en movimiento si no tenemos emoción estamos bien estamos en ese estado de paz pero no hay nada que nos atraiga porque está todo bien luego si necesitamos interactuar con el mundo siempre necesitamos un poquito de algo que nos mueva y es esa emoción lo que no necesitamos son emociones intensas que nos bloqueen pero sí emociones que nos lleven a experimentar otras cosas perfecto y hay muchas preguntas pero con esta vamos a terminarlo en virtud del tiempo y Gustavo nos pregunta ¿con el éter es conseguir el estado de unidad? no es que sea con el éter es cuando tú logras apagar el ego el cerebro esa máquina que se conecta con el todo es capaz de experimentarlo es capaz de hacértelo sentir el ego es el que te cierra es como la cárcel si recordamos la imagen veíamos que una de las imágenes casi estaba vacía en el centro era blanco no te permitía percibir mientras que la otra era percepción absoluta entonces en ese estado de ego apagado es cuando logramos conectar con toda esa información y con toda esa percepción que está almacenada en ese éter en el gran espíritu perfecto maravillosa exposición Paco y te dejo para que puedas decir tus últimas palabras pues lo importante no es la herramienta lo importante es que a ti te resuene que a ti te motive que a ti te lleve hacia adelante te haga crecer porque vas a ir cambiando y vas a ir cambiando herramientas encontrarás cosas diferentes nuevas entonces no te preocupes no busques la verdad absoluta porque incluso puede que ni exista coge algo que te funcione algo que te llame y empieza a caminar luego tienes que dejarlo y coges otra cosa pues coges otra cosa de hecho esa es otra de las grandes sabidurías del chamanismo te dicen si tú quieres llegar a un objetivo elige aquello que te permita llegar si en algún momento te estorba cámbialo por otra cosa busca siempre aquello que te permita avanzar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.